¡Giro de la competición! 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 Es una buena cosa, se prepara para eso. Después hay las mejores abiertas franceses, la mayoría de las que están abiertas, pero el tablo es relevante. Vamos a intentar hacer nuestro mejor, y luego reeditar una semifinal, sería bueno. Ya, es la primera vez que estamos jugando con Régis en toda nuestra carrera, así que es un real placer de jugar con Régis en un primer tiempo, y de hacer una buena parte contra los tenores del título, y además de la ganar, es un placer compartido. J'ai rajeuni d'une trentaine d'années, Greg me hace un enorme placer, es como el mejor jugador francés, él ha ganado la Ligue M1, él ha ganado Belcourt, es un fenómeno, y él ha confirmado sobre el sérén, y me meto a l'aise, y estoy muy feliz de jugar con él. Yo quería ganar la primera parte, porque era la más difícil, y en realidad, se había echado mensajes con Greg, la primera jornada ha pasado, y después, se vera, vamos a entrar en marzo, y que vamos a entrar en marzo, y vamos a entrar en marzo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.